¡Hola, niñas y niños! Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Permítanme tantito. ¡Qué contento estoy de verlos nuevamente por aquí! Y estoy muy contento porque el día de hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas y el tema se llama A reunir y organizar datos en tablas. Pero para que nos expliquen muy bien qué vamos a hacer, quiero darle la bienvenida a la maestra Rosalba. ¿Cómo estás, Rosalba? Bien, Eridola. Muy contento de verte. Voy a guardar mi cubrebocas. Por favor, y yo te voy a saludar así con el corazón y a la distancia. Muy bien. Bueno, ¿qué crees que vamos a aprender hoy? Ahorita dije el título que se llama A reunir y organizar datos en tablas, pero en realidad no sé exactamente de qué se trata. Bueno, mira, las niñas y los niños van a utilizar tablas para organizar y comunicar datos obtenidos en una encuesta. Ah, como de las clases que hemos visto de la encuesta. Muy bien. Así es. Ahora vamos, todos sus datos que obtuvieron los vamos a organizar en tablas sencillas. Pero para poder realizar esta actividad, las niñas y los niños van a necesitar traer su libro de matemáticas y abrirlo en la página número 39. Muy bien. Entonces corran por el libro de matemáticas y busquen la página 39. Así es. Muy bien. Mira, y para seguir aprendiendo más acerca de las encuestas, ¿qué te parece si vemos el siguiente video? A ver, vamos a verlo. Todos, atención. Necesito de su cooperación para un asunto urgente. ¿De qué se trata, Nora? ¿Tenemos que grabar algo? ¿Ensayar un guión? ¿Saliar a hacer un reportaje? ¿Preparar recomendaciones de libros? No. Tienen que... Solo tienen que llenar estos documentos. ¿Son listas de pendientes? ¡Ay! ¿Son exámenes sorpresa? Son fotos para autografiar. ¿Son contratos? No, no. Nada de eso. Son unos cuestionarios que redacté para tener un mejor orden en la información del equipo de 11 niños. ¡Oh! A ver. ¿Día de cumpleaños? ¿Qué? ¿Sugerencias de regalo? ¿Sabor favorito de pastel? ¿Ejercicios para fortalecer las piernas? ¡Ups! ¡Eso es mío! Aquí está tu hoja, Alan. ¿Cuáles son tus cosas favoritas en el mundo? Oye, Nora. Esto parece más un cuestionario de amistad, no de trabajo. ¿Sí? Exactamente. Es para tener una mejor organización de los cumpleaños. ¿Cuál es su pastel favorito? ¿Cuál es su pastel favorito? ¿Su regalo ideal? ¿Y detalles para planear su festejo en la oficina? Me gusta tenerlo todo bajo control a prueba de fallas. ¿Qué? Bueno, supongo que es buena idea. Así cada cumpleaños será único, ¿no creen? ¡Ay, sí! ¡Y nada de repetir regalos! Ni nos va a tocar un pastel que no nos guste. Cada festejo será personalizado. ¡Me encanta! Pues muy bien, muchachos. Empiecen a contestar sus cuestionarios. Yo tenía una probadita para buscar mi pluma. Muy bien. ¿Tienes un exceso? Ahorita te presto mi lápiz. Ah, bueno. Eh, Nora. ¿Qué hay de mí? IPN 9000. A ti te mandé el formato por correo electrónico. Ya llegó. Gracias. De nada. Mazapán lleva acento, porras. Ya sabía. Ya sabía. Muchachos, cuando acaben con sus cuestionarios, llevan las hojas a mi oficina, por favor. Sí, Nora. Gracias. Lucy, ¿qué pusiste en la cuatro? ¿Qué? Ah, en mis opciones de regalo. Pues puse una tarjeta de regalo para comprar y descargar videojuegos. Entradas para un partido de béisbol. Y viene la mejor. Una armazón de lentes cubiertos de diamantes. Ay, pues también tengo gustos finos, Alan. Y tú, Staff, ¿qué pediste para tu festejo? Algo sencillito. Una olla de pozole para 40 personas. Y de postre, hojaldre de guayaba. ¡Qué rico! ¡Qué bien! Vas a invitar a todos los trabajadores del estudio a tu festejo. ¡Qué buena onda! Eh, sí, es por eso. Oye, Memo, ¿qué sabor de pastel escogiste? Ay, Chocoflan. El mejor postre de todos porque es un pastel de chocolate y un flan al mismo tiempo. Lo mejor de dos mundos. Buena lección, Memo. Es un postre muy rico. Y PN 9000. Tú no has probado un Chocoflan en tu vida porque no tienes boca y tampoco lengua ni papilas gustativas. ¿Cómo sabes que es muy rico? Eh, pues, analicé la información en mi base de datos y las tendencias de gustos en internet. Y los resultados apuntan a que el Chocoflan es delicioso y un favorito de chicos y grandes. Shh, Lucy. ¿Eh? No le hagas ese tipo de preguntas a IPN 9000. Se va a sentir mal. Está bien, Staff. Yo sé que no puedo hacer la mayoría de las cosas que ustedes sí pueden. Porque soy un asistente virtual. Y ustedes son, pues, reales. No virtuales. ¿Eh? ¿Entonces qué contestaste en las hojas que nos dio Nora, IPN 9000? ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! Con permiso, IPN. Adelante. Gracias. Día de cumpleaños. Ver hoja de garantía de fábrica. Sabor de pastel favorito. Desconocido. ¿Cuáles son tus cosas favoritas en el mundo? Una buena señal de internet. Opciones de regalo. Una actualización de realidad aumentada. ¡Oh! ¡Ay! Eso es un poco triste, IPN 9000. No conoces la emoción de un cumpleaños. O cualquier tipo de emoción. ¡Ay! ¿Qué podemos hacer para ayudarte? No te preocupes, Lucy. Fui programado para cumplir con mis tareas de asistente virtual. Y eso es suficiente. No necesito nada más. Bueno, si tú lo dices. Bueno, voy a llevarle mi hoja a Nora. ¿Alguien me acompaña? Yo sí. Necesito darle más detalles de mi chocoflan de cumpleaños. Quiero que además tenga mi cara dibujada con caramelo. ¿Nos llevamos tu hoja, IPN 9000? Gracias. Sí, está bien, Staff. Gracias. Vámonos, Memo. Vamos. ¡Ah! Me encantó el video que acabamos de ver. Muy acorde a lo que estamos viendo ahorita. Así. Así es. Mira, Eric. Y recuerdas que en una clase anterior vimos este formato. ¿Qué te parece si vemos las respuestas que dio Lucy acerca de esta entrevista? Sí, me encanta. Vamos a verla. Entonces, Lucy respondió lo siguiente. ¿Cuál es el sabor de tu pastel favorito? En el inciso A está mazapán, en el inciso B chocoflan, en el inciso C fresa y, como habíamos puesto en la clase anterior, otro. Y la respuesta de Lucy fue inciso B chocoflan. La pregunta número dos dice ¿Cuál es tu regalo favorito? Y aquí igual respondió con el inciso B una tarjeta de regalo. En la pregunta tres, la pregunta es ¿Cuál sería un detalle para organizar tu cumpleaños? De igual forma, respondió con el inciso B, mi comida favorita. Muy bien, Eric. Ahora, ¿qué te parece si les mostramos a las niñas y a los niños las siguientes respuestas que dieron? Muy bien. ¿El siguiente personaje quién es? ¡Ah, es de Alan! La primera pregunta de Alan dice así. ¿Cuál es el sabor de tu pastel favorito? Y también, igual que Lucy, el inciso B chocoflan. ¿Cuál es tu regalo favorito? Y él se fue por el inciso A, una pelota grande. La última pregunta, ¿Cuál sería un detalle para organizar tu cumpleaños? Y él respondió con el inciso B, mi comida favorita. Muy bien, ya llevamos dos encuestas. Vamos ahora con nuestro tercer amigo que vamos a ver qué respondió en la encuesta. Muy bien. Y... ¡Es Memo! ¡Ja! Memo tiene una barba muy bonita. La pregunta de Memo, la número uno, igual es ¿Cuál es el sabor de tu pastel favorito? Chocoflan también. La número dos, ¿Cuál es tu regalo favorito? Igual que Alan, el inciso A, una pelota grande. Y la última pregunta, ¿Cuál sería un detalle para organizar tu cumpleaños? Inciso B respondió, mi comida favorita. Muy bien, ya llevamos otra encuesta. Vamos a ver la que respondió otro de nuestros personajes que vimos. Me encanta. Que se llama... Vamos a ver... Y PNN. Y PN9000, a la pregunta de ¿Cuál es el sabor de tu pastel favorito? También respondió en el inciso B, Chocoflan. ¿Cuál es tu regalo favorito? Él sí se fue por el último apartado que dice otro. Y dice, mantenimiento de mi computadora. La última pregunta, ¿Cuál sería un detalle para organizar tu cumpleaños? Y él respondió con el inciso C, personaje preferido. Muy bien, y únicamente nos falta el último, que es Staff. Vamos a ver cuáles fueron sus respuestas de esta encuesta. El buen amigo de Staff respondió a la primera, ¿Cuál es el sabor de tu pastel favorito? Igual con el inciso B, Chocoflan. ¿Cuál es tu regalo favorito? Y al igual que IPN9000, responde en el apartado otro, pozole. ¡Ese es Staff! La última pregunta, ¿Cuál sería un detalle para organizar tu cumpleaños? El inciso B también la puso como respuesta, mi comida favorita. Muy bien. ¿Cómo crees que podríamos organizar toda esta información para que sea más fácil para leer? Yo creo que primero podríamos ir por las preguntas que les hicimos y la mayoría de sus respuestas. ¿Ah, sí? ¿Y las podemos anotar en una? En una tabla. Muy bien. Si observas aquí en el pizarrón, tenemos las tres preguntas que se le hicieron a los personajes que vimos. Que la primera fue, ¿Cuál es tu sabor de pastel favorito? Segunda, ¿Cuál sería tu regalo favorito? Y tercera, ¿Cuál sería un detalle para organizar tu cumpleaños? Si recuerdas, nosotros hicimos esto en una clase anterior. Tenemos nuestras preguntas y con nuestras posibles opciones de respuesta. Entonces, en pantalla van a aparecer ahora todas las respuestas que pusieron nuestros amigos que aparecieron en el video. ¿Qué te parece si los vemos? Vamos a verlas. Vamos a verlas. Aquí, ahí están. Ahora, quiero que tú me ayudes y me digas, ¿Cuál es tu sabor de pastel favorito? El de Lucy era Chocoflan. Chocoflan. Entonces, vamos a anotar que lee el Chocoflan, que sería Lucy. Muy bien. ¿Ok? Para Alan, también Chocoflan. Entonces, vamos a anotar a Alan. Muy bien. ¿Quién más? También para Memo, el pastel de Chocoflan. Entonces, ponemos a Memo. ¿Quién más? También a IPN 9000 le gusta Chocoflan. Ok. IPN 9000. Muy bien. Y también a Staff. A Staff también le gusta el Chocoflan. Muy popular ese sabor de pastel entre nuestros amigos. Segunda pregunta. ¿Cuál sería tu regalo favorito? Para Lucy, una tarjeta de regalo. Vamos a poner en la respuesta. En el inciso B. De Lucy. Muy bien. Exacto. Siguiente. Para Alan, una pelota grande en el inciso A. Ok. Alan, vamos a ponerle en el inciso A. Muy bien. Para Memo, también en el inciso A, una pelota grande. Ok. Memo. Muy bien. ¿Quién más? IPN 9000. Y él puso en el apartado otro, puso mantenimiento de mi computadora. Ok. Mantenimiento de mi computadora. Muy bien. Y para Staff, también él puso en otro pozole. 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 Su regalo favorito es pozole. Vamos a ponerlo aquí al lado porque ya no nos cabe. Pozole. Muy bien. Continuamos con la última pregunta. Pregunta número 3. ¿Cuál sería un detalle para organizar tu cumpleaños? Para Lucy, mi comida favorita en el inciso B. Lucy. Vamos a poner a Lucy. Lucy. Ajá. Para Alan, también en el inciso B, mi comida favorita. Alan. Alan. Ajá. Para Memo, sería mi comida favorita también. Memo. ¿Quién más? Para IPN 9000, el inciso C, mi personaje preferido. Y finalmente, Staff puso que mi comida favorita en el inciso B también, que es las respuestas que nuestros personajes dieron a esas tres preguntas. Ok. Si observan niñas y niños en la tabla, hemos anotado los nombres, pero ahora recuerdas que en la clase anterior anotamos una línea para hacer el conteo. Sí. Vamos a hacerlo aquí al lado y entonces, ¿cuál es tu sabor de pastel favorito? Entonces, en Chocoflan, la respuesta B, todos contestaron y tenemos uno, dos, tres. Vamos a anotarlo aquí al lado. Vamos a anotar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y recuerdas que hacíamos cuando teníamos cinco? Sí, cruzábamos una línea. Una línea oblicua. Una línea oblicua, exacto. Tenemos cinco. Ahora, ¿cuál sería tu regalo favorito? Una pelota grande. Tenemos uno, dos. Dos personales. Vamos a anotar dos rayitas. Uno, dos. Ahora, una tarjeta de regalos. La respuesta B, Lucy. O ponemos uno. Un puntito nada más. Ahora, otro tenemos mantenimiento de mi computadora y por solo. Entonces, tenemos dos respuestas ahí. Uno, dos. Ok. Ahora, vámonos a las respuestas de la pregunta tres. Vamos a contar. Mi comida favorita. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Vamos a anotar cuatro. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro personajes. Y en la C tenemos el personaje preferido de IPN 9000. Lo vamos a anotar. Uno. Uno solo. Ahora, vamos a observar la tabla. De la pregunta número uno. ¿Cuál es tu sabor de pastel favorito? ¿Cuál es el pastel que más le gusta a los personajes? A los personajes les gustó chocoflan. Chocoflan. Muy bien, entonces, si van a realizar la fiesta, ¿qué pastel van a comprar? Tiene que ser pastel sabor chocoflan. Ok, muy bien. Ese es el que les gusta a todos. Con ese no va a haber fallas. Así es. Y todos se lo van a comer, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Pregunta número dos. ¿Cuál sería tu regalo favorito? ¿Cuál es el regalo favorito de los personajes? ¿Cuál tiene más? Bueno, creo que hay un empate entre una pelota grande y también el apartado otro. Porque uno necesita mantenimiento de su computadora y a otro le gusta el pozole. Ok, entonces, si tú fueras un personaje de estos, Dios sabría, ah, entonces a Eris le gusta que le regale. Yo creo que una pelota grande es el que es el constante. Así es. Entonces, aquí vamos a regalarles una pelota grande. Y, bueno, aquí ya sabemos individualmente, pues, que el mantenimiento o el pozole. Exactamente. Pregunta número tres. ¿Cuál sería un detalle para organizar tu cumpleaños? ¿Cuál fue el que obtuvo más votos? Mi comida favorita. Mi comida favorita. ¿Notas entonces para qué nos sirve la encuesta? Exactamente. Ya tenemos datos muy específicos para poder hacer una fiesta de cumpleaños a estos personajes. Y lo mismo podemos hacer con nuestras fiestas también, ¿no? Así es. Con nuestras celebraciones. Para que entonces las personas que van a ir, bueno, sepamos que pastores les gustan. Y entonces no comprar uno que no les gusta a todos. Ajá. Así es. Pero mira, ¿qué te parece si para seguir aprendiendo acerca de cómo realizar estas tablas, realizamos una más? Hay una encuesta más, sí. Claro que sí. ¿Me ayudas a despegar esta? Claro que sí. En lo que traigo la otra. La voy retirando. Este tipo de tablas, para las niñas y los niños que nos están viendo, son muy útiles para muchas cosas. No nada más para fiestas. Como lo vimos en la clase pasada, también podemos ver cuál es el deporte favorito de nuestros amigos. Y además, pero supongo que ahorita tenemos otro ejemplo de otro tipo de actividades. Así es. Mira. Se hizo una encuesta en una escuela. En esa escuela, los niños anotaron cuántos hermanos tienen en otros grupos de la escuela. Esta escuela se llama Benito Juárez. Y a quien se realizó la encuesta son niños de sexto año. Les preguntaron que si tienen otros hermanos en esa escuela. Bueno, vamos a observar en pantalla cuáles fueron las respuestas. Muy bien. Veamos entonces las respuestas. Vamos a ver que tenemos diferentes nombres de niños y ellos anotaron. Guadalupe, ¿cuántos hermanos tiene? Muy bien. Guadalupe tiene cero. Cero. Juan. Juan tiene dos. Ana. Tiene tres. Pedro. Pedro tiene uno nada más. Mateo. También tiene uno. Paloma. Paloma tiene tres. Luisa. Luisa tiene uno. Esmeralda. Esmeralda tiene uno. Ángel. Dos. Isabela. Uno. Marisela. Dos hermanos. Y Fernanda. Y cuatro hermanos en la misma escuela. Ok. Ya tenemos las respuestas a nuestra encuesta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es anotarla en esta tabla para poder hacer el conteo. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero que me digas, aquí tengo la hoja que, donde se hizo la entrevista. ¿Me puedes decir cuántas opciones no tienen hermanos en la escuela? Solamente una. Vamos a anotar uno. ¿Cuántos hermanos, cuántos niños de sexto año tienen solamente un hermano? Un hermano tiene Pedro, Mateo, Luisa, Esmeralda, Isabel, cinco. Entonces, vamos a anotar uno, dos, tres, cuatro y la rayita oblicua, cinco. Cinco, perfecto. ¿Cuántos tienen dos hermanos, Erick? Dos hermanos. Tiene Juan, tiene Ángel y tiene Marisela. Entonces, son tres, ¿verdad? Muy bien, ya anotamos los tres. Ahora, ¿cuántos tienen tres hermanos? Ana tiene tres hermanos. Uno. Paloma tiene tres hermanos. Dos. Y nada más. Dos nada más. Dos. ¿Y cuántos tienen cuatro hermanos? Cuatro hermanos nada más tiene Fernanda. Uno, entonces. Ok, ahora vamos a anotar la cantidad con número. Muy bien. Aquí tengo... Uno. Uno. Y entonces escribo uno. Aquí tengo... Cinco. Cinco. Muy bien. Aquí tengo... Tres. Tres. Aquí tengo... Solamente dos. Dos. Y el último... Uno. Uno. Ahora, vamos a analizar esta tabla. En esta escuela, los niños de sexto año tienen... ¿O qué cantidad tienen de hermanos? Cinco. Sí. Hay más niños que tienen cinco hermanos. Ok. No, más bien... Hay más niños que tienen un hermano. Un hermano, ¿verdad? Hay más niños que tienen un hermano en la escuela. Sí, porque el cinco fue la cantidad que contestaron que tenían un hermano. ¿Y cuál es la que tiene menos? Cuatro. Cuatro y cero hermanos. Cuatro. Entonces, si yo realizo este tipo de tablas, ¿crees que sea más fácil analizar los resultados? Por supuesto. Por supuesto. Sí, ya sabemos quiénes tienen más familiares dentro de la misma escuela. Sí, así es. Porque incluso cuando se van a inscribir a las escuelas, te preguntan si tienes hermanos, ¿no? Y a veces le dan lugares a esos que tienen otros hermanos. Entonces, nos puede servir para esto o para realizar alguna otra actividad. Por eso es importante registrar en una tabla para tener mejor el conteo de lo que estamos haciendo en la encuesta. Me parece muy, muy interesante esto que estamos viendo. Y estoy seguro que las niñas y los niños que están siguiendo esta clase con nosotros también ya tienen muchas más herramientas y datos para poder elaborar este tipo de tablas y este tipo de encuestas también. Así es, Erick. Y por eso es importante que cuando estemos haciendo estas actividades, ellos lo vayan haciendo en su libreta o también en su libro de texto. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta clase que nos diste. ¿Quieres despedirte de las niñas y los niños? Claro que sí. Mira, para despedirnos, vamos a ver... Y las niñas y los niños van a hacer el siguiente reto. ¿Qué les parece si lo ven en pantalla? Ah, veamos el reto, sí. La pregunta sería, ¿qué es más fácil? ¿Leer los datos en las encuestas contestadas o leerlos en la tabla? ¿Por qué? ¿Por qué niñas y niños creen que es más fácil o no es más fácil? Y el reto va a ser el siguiente. ¿Qué te parece si lo lees, Erick? Me encanta la idea. Realicen una encuesta del color favorito de todos los integrantes de tu familia y organicen información en una tabla como la realizamos en esta clase. Muy bien. Niñas y niños, este es el reto que tienen ustedes para poder hacerlo en casa. Y si hay la posibilidad que lo hagan también. Entonces, pregúntenle a su familia. Muchísimas gracias. Y bueno, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con A Reunir y Organizar Datos en Tablas en su asignatura Matemáticas para Segundo Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero antes te invito a que nos movamos un poco. Muy bien. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien, con fuerza. Uno más. Bien, muy bien, claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto. Muy bien, Jair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, a 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos. Para descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a abrir el compás de una forma que se sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Jair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar con, flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Hacemos, elevamos la cadera, ahí, muy bien. Otra vez, pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos, respirando. Respiramos, bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos, una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio, vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral. Y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. Diez segundos, respiramos. Ah, relajado. Mantenemos extendidos los brazos. Ahí, sostenido. Diez segundos. Respira. Respira. Tus brazos extendidos. Relajado. Sigue respirando. Bajamos. Descansamos. Seguimos respirando. Nos acostamos totalmente para relajarnos. Respira. Nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla encendida. Bajamos. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx ¡Gracias! Gracias por ver el video